Tan solamente dejarla un rato que me apoyara, ir a dejar a mis hijos y mi esposa a la casa y volver y encontrar la fuerza cerrada. Algo no estaba bien para este dueño de su negocio de Pozo al Monte. Minutos antes había salido y dejó su local al cuidado de una joven vecina que hace un tiempo trabajaba con él. Algo le pidieron a una niña, la vieron sola, le dijeron que entrara para el fondo y alguien entró a atacarla porque alguien la atacó a ella y después se dieron el tiempo de cerrar la puerta. Al llegar encontró lo peor, la trabajadora fue asesinada. Víctima se encontraba trabajando en un minimarket, fue aborada por desconocidos quienes la maniataron y le produjeron la muerte. Las características del hecho corresponden a un robo con homicidio, esto habría ocurrido aproximadamente entre las 19.30 y las 20.30 horas del día de ayer en un local comercial que queda en la salida sur de la comuna de Pozo al Monte. Amarrada y con cortes en su cuerpo. En su negocio, el dueño tiene una bodega, allí encontró a la mujer boliviana, Silvia Vilca, de 21 años. Los atacantes se llevaron lo poco y nada que había de dinero. Miseria de la plata, porque nosotros de la venta de ayer no hicimos mucho porque salimos a hacer unas compras al autospicio. En Pozo al Monte viven poco más de 15.000 habitantes, un crimen que impacta a los vecinos. Solo habían registros de dos homicidios este año, ninguno como el ocurrido que se tenga memoria. Yo vivo 30 años en Pozo y nunca he escuchado esto. Se ha puesto muy malo a Pozo al Monte y no era antes así. Me siento muy apenada y dolida con la gente, con los familiares más que todo de la persona. Si bien habíamos tenido delitos de robo de vehículos en Pozo al Monte, la magnitud de lo que ocurrió anoche la verdad es lamentable. En la región metropolitana está la mayor cantidad de homicidios con más de 300 casos al 6 de noviembre según carabineros. Luego viene Valparaíso y Bio Bio. Con la muerte de Pozo al Monte ya van 44 asesinatos en la región de Tarapacá. Preocupa a las autoridades el crimen organizado, delitos más violentos y la migración irregular. Muy complicado hablar de que hoy día el Estado no está haciendo presencia, sí lo está haciendo. Sin embargo, la cantidad de kilómetros que hoy día tenemos y los pasos no habilitados, donde además aperturan muchas veces a otros lados, se hace bastante complicado. A fines de octubre ocurrió un crimen igual de macabro. En Colchane fue hallado un hombre sin vida, con sus pies amarrados y con golpes en su cabeza. Pero ese fue diferente. Junto al cadáver se encontró su teléfono. Esa vez, la tesis de un robo quedó descartada. Estamos aburridos ya de tanto anuncio. Se requieren acciones concretas para fortalecer las policías, el ministerio público y también las coordinaciones con las autoridades correspondientes de la región. De los asesinos aún nada se sabe. La situación migratoria de la joven era irregular y tenía un hijo de dos años. Su familia viajó desde Bolivia a Pozo del Monte para reconocer el cuerpo y colaborar en la investigación.